Consideremos el universo tridimensional Tomémoslo como un mundo de materia y de fuerza En el sentido más simple y más elemental de estas palabras Ahora tenemos que representarnos el universo bajo la forma esquemática Del rayo de creación desde el absoluto hasta la luna El rayo de creación aparece a primera vista como un esquema muy elemental del universo Pero en realidad, al estudiarlo, llega a ser claro que este simple esquema Permite coordinar y hacer la síntesis de una multitud de concepciones filosóficas, religiosas Y científicas del mundo, actualmente en conflicto La idea del rayo de creación pertenece al antiguo conocimiento Y un gran número de los ingenuos sistemas geocéntricos que conocemos No son en realidad sino exposiciones imperfectas Del rayo de creación o deformaciones de esta idea Debido a una comprensión literal Debemos tener presente que la idea del rayo de creación y de su crecimiento a partir del absoluto Contradice algunas teorías modernas Que por otra parte no son en modo alguno científicas Consideremos por ejemplo la secuencia Sol-Tierra-Luna Según las concepciones habituales La luna es un cuerpo celeste frío y muerto Que anteriormente habría poseído como la Tierra un fuego interno Y que en tiempos aún más remotos habría sido una masa en fusión como el Sol Según las mismas concepciones la Tierra fue en otros tiempos como el Sol Se está también enfriando gradualmente Y tarde o temprano llegará a ser una masa congelada como la Luna Se supone ordinariamente que el Sol también se enfría Y que con el tiempo se volverá como la Tierra y aún más tarde como la Luna Naturalmente hay que notar que semejante teoría no tiene ningún derecho a ser llamada científica En el sentido estricto de la palabra Porque en la ciencia, es decir en la astronomía O más exactamente en la astrofísica Hay una multitud de teorías e hipótesis diferentes y contradictorias sobre este asunto Ninguna de las cuales tiene una base seria Pero esta teoría es una de las más difundidas Y en lo que concierne al mundo en que vivimos Ha llegado a ser el punto de vista del hombre medio de los tiempos modernos La idea del rayo de creación y de su crecimiento a partir del absoluto Contradice en general todos los puntos de vista de nuestros contemporáneos Según esta idea la Luna es un planeta que todavía no ha nacido Por así decirlo, es un planeta que está naciendo Se está calentando gradualmente y con el tiempo En el caso de un desarrollo favorable del rayo de creación Llegará a ser como la Tierra y tendrá su propio satélite Una nueva Luna Un nuevo eslabón se habrá añadido a la cadena del rayo de creación Tampoco la Tierra se va enfriando Por el contrario se calienta Y con el tiempo podrá llegar a ser como el Sol Por ejemplo observamos un desarrollo análogo en el sistema de Júpiter Que es un Sol para sus satélites Para resumir todo lo que se ha dicho sobre el rayo de creación Que desciende del mundo 1 hasta el mundo 96 Recordemos que las cifras por las cuales se designan los mundos Indican el número de fuerzas o de órdenes de leyes Que gobiernan los mundos en cuestión En el absoluto no hay sino una sola fuerza Una sola ley La única e independiente voluntad del absoluto En el mundo siguiente Tres fuerzas o tres órdenes de leyes En el siguiente Seis órdenes de leyes En el que sigue doce Y así sucesivamente En nuestro mundo Es decir sobre la Tierra Estamos sujetos a 48 órdenes de leyes Que gobiernan toda nuestra vida Si viviéramos sobre la Luna Estaríamos sujetos a 96 órdenes de leyes Es decir que nuestra vida y nuestra actividad Serían aún más mecánicas Y no tendríamos las posibilidades Que tenemos ahora de escapar de la mecanicidad La voluntad del absoluto no se manifiesta Sino en el mundo que ha sido creado Inmediatamente por él Dentro de sí mismo Es decir en el mundo 3 La voluntad inmediata del absoluto No alcanza al mundo 6 Y no se manifiesta en él Sino bajo la forma de leyes mecánicas Más lejos en los mundos 12, 24, 48 y 96 La voluntad del absoluto Tiene menos y menos posibilidades De manifestarse Esto significa Que en el mundo 3 El absoluto en alguna forma Crea un plan general De todo el resto del universo Que de allí en adelante Se desarrolla Mecánicamente La voluntad del absoluto No puede manifestarse Fuera de este plan En los mundos siguientes Y cuando se manifiesta De acuerdo con este plan Toma la forma De leyes mecánicas En otros términos Si el absoluto Quiere manifestar Su voluntad Digamos En nuestro mundo En oposición A las leyes mecánicas A las cuales Este último Está sometido Tendría entonces Que destruir Todos los mundos Intermedios Entre sí mismo Y nuestro mundo La idea De un milagro En el sentido De una violación De leyes Por la voluntad Que las ha creado No se oponen Solamente al sentido Común Sino a la idea Misma de voluntad Un milagro No puede ser Sino la manifestación De ciertas leyes Ignoradas O muy raramente Conocidas Por los hombres Un milagro En este mundo Es la manifestación De leyes De otro mundo Sobre la tierra Estamos muy alejados De la voluntad Del absoluto Estamos separados De ella Por 48 órdenes De leyes mecánicas Si pudiésemos Liberarnos De la mitad De estas leyes Nos encontraríamos Sujetos A solamente 24 órdenes De leyes Es decir A las leyes Del mundo planetario Y estaríamos Un escalón Más cerca Del absoluto Y de su voluntad Luego Si pudiésemos Liberarnos De la mitad De estas leyes Nos encontraríamos Sujetos A las leyes Del sol 12 leyes Y por consiguiente Estaríamos Aún Un escalón Más cerca Del absoluto Y si pudiésemos Una vez más Liberarnos De la mitad De estas leyes Estaríamos Entonces sujetos A las leyes Del mundo Estelar Y separados Solamente Por un escalón De la voluntad Inmediata Del absoluto Por lo tanto Para el hombre Existe la posibilidad De liberarse Gradualmente De las leyes Mecánicas El estudio De las 48 Órdenes De leyes A las que El hombre Está sometido No puede ser Abstracto Como lo es En el estudio De la astronomía No hay sino Una manera De estudiarlas Esto es El observarlas En uno mismo Y el llegar A liberarse De ellas Al comienzo Un hombre Simplemente Debe comprender Que él No tiene Ninguna necesidad De permanecer Esclavo De mil Pequeñas leyes Fastidiosas Que otros Hombres Han creado Para él O que él Ha creado Para sí Mismo Pero Tan pronto Intente Liberarse De ellas Verá que No puede Si hace Largos Y persistentes Esfuerzos En esta dirección Estos No tardarán En convencerlo De su esclavitud Estas leyes Que tienen Al hombre Bajo su dominio Solo se pueden Estudiar Luchando Contra ellas Y esforzándose Por liberarse De ellas Pero se necesita Un gran conocimiento Para llegar A liberarse De una ley Sin crear En sí mismo Otra en su lugar Los órdenes De leyes Y sus fuerzas Varían de acuerdo Con el punto De vista Desde el cual Consideramos El rayo De creación En nuestro sistema La terminación Del rayo De creación Por así decirlo El último brote De la rama Es la luna La energía Necesaria Para el crecimiento De la luna Es decir Para su desarrollo Y para la formación De nuevos brotes Le viene De la tierra Donde esta energía Se crea Por la acción Conjunta Del sol De todos Los otros planetas Del sistema Solar Y de la tierra Misma Esta energía Se recolecta Y se conserva En un gigantesco Acumulador Situado En la superficie De la tierra Este acumulador Es la vida orgánica Sobre la tierra La vida orgánica Alimenta a la luna Todo lo que vive En la superficie De la tierra Los hombres Los animales Las plantas Sirven de alimento A la luna La luna Es un gigantesco Ser viviente Que se nutre De todo lo que respira Y de todo lo que crece Sobre la tierra La luna No podría existir Sin la vida orgánica Sobre la tierra Así como La vida orgánica Sobre la tierra No podría existir Sin la luna Además En su relación Con la vida orgánica Sobre la tierra La luna Es un formidable Electroimán Si súbitamente Se llegara A interrumpir La acción Del electroimán De inmediato La vida orgánica Se desmoronaría Hacia La nada El proceso De calentamiento Y de crecimiento De la luna Está en íntima Conexión Con la vida Y la muerte Sobre la tierra En el instante De la muerte Todos los seres vivientes Liberan cierta cantidad De la energía Que los ha animado Esta energía O el conjunto De las almas De todos los seres vivientes Plantas Animales Hombres Es atraída Hacia la luna Como un colosal Electroimán Y le aporta El calor Y la vida De la cual Depende Su crecimiento Es decir El crecimiento Del rayo De creación En la economía Del universo Jamás se pierde nada Y cuando una energía Ha terminado Su trabajo Sobre un plano Pasa A otro plano Las almas Que van a la luna Poseyendo quizás Una cierta cantidad De conciencia Y de memoria Se encuentran Se encuentran Sometidas A ya 96 leyes En condiciones De vida mineral O en otros términos En tales condiciones Que ya no hay salvación Posible para ellas Fuera de una evolución General En ciclos De tiempo Inconmensurablemente Largos La luna Está en la extremidad En el fin Del mundo Las tinieblas De afuera El lloro Y el crujir De dientes De la doctrina Cristiana La influencia De la luna Sobre todo Los seres vivientes Se manifiesta En todo lo que Sucede Sobre la tierra La luna Es la fuerza Dominante O más exactamente La fuerza Motriz Más cercana Más inmediata De todo lo que Se produce En la vida Orgánica Sobre la tierra Todos los Movimientos Todas las acciones Y manifestaciones De los hombres De los animales Y de las plantas Dependen de la luna Y están gobernados Por ella La fina película Sensible De vida Orgánica Que recubre El globo Terrestre Depende Enteramente De la influencia De este Formidable Electroemán Que succiona Su vitalidad El hombre Como cualquier Otro ser viviente No puede Liberarse De la luna En las condiciones Ordinarias De la vida Por consiguiente Todas sus acciones Y todos sus movimientos Están gobernados Por la luna Si mata A otro hombre Es la luna La que lo hace Si se sacrifica Por los otros Es también la luna Todos los malos actos Todos los crímenes Todos los sacrificios Todas las hazañas heroicas Así como los más pequeños Hechos Y gestos De la vida ordinaria Todo está gobernado Todo está gobernado Por la luna La liberación Que viene Con el crecimiento De poderes Y de facultades Mentales Es una liberación Del yugo De la luna La parte mecánica De nuestra vida Depende de la luna Está sujeta A la luna Pero si desarrollamos En nosotros mismos La conciencia Y la voluntad Y sometemos a ellas Toda nuestra vida Mecánica Todas nuestras Manifestaciones Mecánicas Escaparemos Del poder De la luna Otra idea Que tenemos Que asimilar Es la idea De la materialidad Del universo Considerado Bajo la perspectiva Del rayo De creación En este universo Todo puede ser Pesado Y medido El absoluto Mismo Es tan material Tan ponderable Y mensurable Como la luna O el hombre Si el absoluto Es Dios Esto significa Que Dios Puede ser Pesado Y medido Resuelto En sus elementos Constitutivos Calculado Y expresado En una fórmula Pero el concepto De materialidad Es tan relativo Como cualquier otro Si recordamos Como está dividido El concepto Hombre Y todo lo que Se le relaciona Bien Mal Verdad Mentira Etcétera En diferentes categorías Hombre Número Uno Hombre Número Dos Etcétera Será fácil Para nosotros Comprender Que el concepto Mundo Y todo lo que Se le relaciona Está dividido También en diferentes Categorías El rayo de creación Establece siete planos En el mundo Siete mundos Uno dentro De otro Todo lo que Se relaciona Al mundo Está dividido También en siete Categorías Una dentro De otra La materialidad Del absoluto Es de un orden Diferente A la materialidad De todos Los mundos La materialidad De todos Los mundos Es de un orden Diferente A la de todos Los soles La materialidad de todos los soles es de un orden diferente a la de nuestro sol La materialidad de nuestro sol es de un orden diferente a la de todos los planetas La materialidad de todos los planetas es de un orden diferente a la de la tierra Y la materialidad de la tierra es de un orden diferente a la de la luna A primera vista es difícil captar esta idea la gente está acostumbrada a pensar que la materia es en todas partes la misma. La física, la astrofísica, la química, métodos tales como el análisis espectral, etc. están todos basados en esta aserción. Y es verdad que la materia es siempre la misma, pero la materialidad es diferente. Y los diferentes grados de materialidad dependen directamente de las calidades y de las propiedades de la energía manifestada en un punto dado. La materia o la sustancia necesariamente presupone la existencia de la fuerza o de la energía. Esto de ninguna forma significa que habría que adoptar un concepto dualista del universo. Los conceptos de materia y de fuerza son tan relativos como cualquier otra cosa. En el absoluto, donde todo es uno, la materia y la fuerza también son uno. Pero en este caso, la materia y la fuerza no se toman como principios reales del mundo en sí, sino como propiedades o características del mundo fenoménico que observamos. Para emprender el estudio del universo, para tener una idea elemental de la materia y de la energía, tal como nos la muestran las observaciones inmediatas por medio de los órganos de los sentidos. Lo que es permanente, se considera como material, como materia. Y los cambios, que intervienen en el estado de lo que es permanente, o de la materia, se llaman manifestaciones de fuerza o de energía. Todos estos cambios se pueden considerar como resultado de vibraciones o de movimientos ondulatorios, que parten del centro, es decir, del absoluto, y van en todas direcciones, entrecruzándose, chocando, fusionándose unos con otros, hasta el fin del rayo de creación, donde todos se detienen. Desde este punto de vista, el mundo está hecho de movimientos ondulatorios o vibraciones y de materia, o de materia en un estado de vibración, de materia vibratoria. La velocidad de las vibraciones está en razón inversa a la densidad de la materia. En el absoluto, las vibraciones son más rápidas y la materia menos densa. En el mundo, inmediatamente consecutivo, las vibraciones son más lentas y la materia más densa. De allí en adelante, la materia es aún más densa y las vibraciones más lentas. Se puede considerar a la materia como constituida por átomos, considerándose como átomos el resultado de la división final de la materia. En todo orden de materia, se les puede considerar simplemente como partículas infinitesimales de la materia dada que son indivisibles sólo sobre el plano dado. Sólo los átomos del absoluto son realmente indivisibles. El átomo del plano siguiente, es decir, del mundo 3, está hecho de 3 átomos del absoluto. En otras palabras, es 3 veces más grande y 3 veces más pesado y sus movimientos son de una lentitud correspondiente. El átomo del mundo 6, está hecho de 6 átomos del absoluto, fusionados conjuntamente de alguna manera, formando un solo átomo. Sus movimientos también son de una lentitud correspondiente. El átomo del mundo siguiente, está hecho de 12 partículas primordiales y los de los mundos siguientes, de 24, 48 y de 96. El átomo del mundo 96, es de un tamaño enorme, en comparación con el átomo del mundo 1. Sus movimientos también son de una lentitud correspondiente, y la materia constituida por tales átomos, es más densa. Los 7 mundos del rayo de creación, representan 7 órdenes de materialidad. La materialidad de la luna, es diferente a la de la tierra. La materialidad de la tierra, es diferente a la del mundo planetario. La materialidad del mundo planetario, es diferente a la del sol, etc. Así, en lugar de un solo concepto de materia, tenemos 7 clases de materia. Pero nuestra concepción ordinaria de la materialidad, solo abarca la materialidad de los mundos 96 y 48, y aún con dificultad. La materia del mundo 24, es demasiado enrarecida, para ser considerada como materia, desde el punto de vista científico, de nuestra física, de nuestra química. Tal materia es prácticamente hipotética. La materia, aún más fina del mundo 12, ya no posee ningún carácter de materialidad, para la investigación ordinaria. Todas estas materias, pertenecientes a órdenes variados del universo, no están dispuestas en capas separadas, sino que se entremezclan, o más bien se interpenetran entre sí. Podemos representarnos la idea de tal interpenetración de materias, de diferentes densidades, partiendo de la experiencia que podemos tener de la penetración de una materia conocida por nosotros, en otra igualmente conocida. Un pedazo de madera puede estar saturado de agua. El agua, a su vez, puede contener gas. Se puede observar exactamente la misma relación entre diferentes clases de materias en el universo entero. Las materias más finas penetran las materias más groseras. La materia que posee las características de la materialidad, que nos es comprensible, se divide para nosotros en diferentes estados según su densidad. Sólido, líquido, gaseoso, y además lleva gradaciones tales como energía radiante o electricidad, luz, magnetismo y así sucesivamente. Sobre cada plano, es decir, en cada orden de materialidad, pueden encontrarse relaciones y divisiones análogas entre los diferentes estados de una materia dada. Pero la materia de un plano superior de ninguna manera es material para los planos inferiores. Toda la materia del mundo que nos rodea, los alimentos que comemos, el agua que bebemos, el aire que respiramos, las piedras con las que construimos nuestras casas, nuestros propios cuerpos, cada cosa es atravesada por todas las materias que existen en el universo. No hay necesidad de estudiar científicamente al sol para descubrir la materia del mundo solar. Esta materia existe en nosotros mismos, es el resultado de la división de nuestros átomos. De la misma manera, tenemos en nosotros la materia de todos los otros mundos. El hombre es, en el pleno sentido de este término, un universo en miniatura. Todas las materias que constituyen el universo están en él. Las mismas fuerzas, las mismas leyes que gobiernan la vida del universo actúan en él. Por eso, al estudiar al hombre, podemos estudiar el universo entero, exactamente de la misma manera que al estudiar el mundo, podemos estudiar al hombre. Pero un paralelo completo entre el hombre y el mundo solo puede hacerse al tomar un hombre en toda la excepción de la palabra. Es decir, al hombre total, cuyos poderes interiores han sido completamente desarrollados. Un hombre no desarrollado, un hombre que no ha llegado todavía al término de su evolución, no puede ser considerado como una imagen integral o perfecta del universo. Es un mundo incompleto. El estudio de sí mismo debe ir a la par con el estudio de las leyes fundamentales del universo. Las leyes son las mismas en todas partes y sobre todos los planos. Pero leyes idénticas que se manifiestan en los diferentes mundos, es decir, en condiciones diferentes, producen fenómenos diferentes. El estudio de la relación entre las leyes y los planos sobre los cuales se manifiestan estas leyes nos lleva al estudio de la relatividad. La idea de la relatividad tiene un lugar muy importante en esta enseñanza. Pero ante todo, es necesario comprender la relatividad de cada cosa y de cada manifestación, según su lugar en el orden cósmico. Estamos sobre la Tierra y dependemos enteramente de las leyes que operan a su nivel. La Tierra ocupa un muy mal sitio desde un punto de vista cósmico. Es comparable a las regiones más remotas de la Siberia glacial. Está alejada de todo, es fría, la vida en ella es muy dura. Todo lo que en otros lugares vive espontáneamente o es obtenido sin esfuerzo, sobre la Tierra solo puede obtenerse por medio de una labor dura. Todo debe ser conquistado, tanto en la vida diaria como en el trabajo sobre sí mismo. Sucede a veces en la vida diaria el que un hombre obtenga una herencia y luego viva sin hacer nada. Pero en el trabajo esto nunca sucede. Aquí todos son iguales y todos igualmente mendigos. Volvamos a la Ley del Tres. Es necesario aprender a reconocer sus manifestaciones en todo lo que hacemos y en todo lo que estudiamos. En cualquier dominio, la aplicación de esta ley nos revelará de inmediato cosas nuevas que antes nunca habíamos sospechado. Tomen la química, por ejemplo. La ciencia ordinaria no sabe nada de la Ley del Tres y estudia la materia sin tomar en consideración sus propiedades cósmicas. Pero al lado de la química ordinaria hay otra, una química especial o una alquimia que estudia la materia, tomando en consideración sus propiedades cósmicas. Las propiedades cósmicas de cada sustancia están determinadas primeramente por su lugar, luego por la fuerza que actúa a través de ella en el momento dado. Pero independientemente de su lugar, una sustancia dada experimenta grandes cambios en su naturaleza misma según la fuerza que se manifiesta a través de ella. cada sustancia de la fuerza que se manifiesta a través de la fuerza que se manifiesta a través de ella en el momento dado o bien si se le enfoca independientemente de su relación con la manifestación de las fuerzas. De esta manera, cada sustancia aparece, por así decirlo, bajo cuatro aspectos o estados diferentes. Respecto a esto, se debe notar que cuando hablamos de materia, no hablamos de los elementos químicos. La química especial de la que hablo considera cada sustancia como un elemento que tiene una función separada, aunque sea la más compleja. Solamente así se pueden estudiar las propiedades cósmicas de la materia, porque todos los compuestos complejos tienen su propio significado o su propio fin cósmico. Desde este punto de vista, un átomo de una sustancia dada es la cantidad más pequeña de esta sustancia que retiene todas sus propiedades químicas, físicas y cósmicas. Por consiguiente, el tamaño del átomo de diferentes sustancias no es igual. Y en ciertos casos, un átomo puede aún ser una partícula visible a simple vista. Los cuatro aspectos o estados de toda sustancia tienen nombres definidos. Cuando una sustancia es conductora de la primera fuerza, es decir, de la fuerza activa, se la llama carbono. Y como el carbono de la química, se la designa con la letra C. Cuando una sustancia es conductora de la segunda fuerza o fuerza pasiva, se la llama oxígeno. Y como el oxígeno de la química, se la designa con la letra O. Cuando una sustancia es conductora de la tercera fuerza o de la fuerza neutralizante, se la llama nitrógeno. Y como el nitrógeno de la química, se la designa con la letra N. Cuando se considera una sustancia sin relación con la fuerza que se manifiesta a través de ella, se llama hidrógeno. Y como el hidrógeno de la química, se la designa con la letra H. Las fuerzas activa, pasiva y neutralizante se designan con las cifras 1, 2 y 3 y las sustancias con las letras C, O, N y H. Estas designaciones tienen que ser comprendidas. ¿Corresponden estos cuatro elementos a los cuatro antiguos elementos de la alquimia, el fuego, el agua, el aire y la tierra? Sí, corresponden, pero no los tendremos en cuenta. Le preguntan a Gurdjieff si el hombre es inmortal o no. Y él responden, a la vez sí y no. Esta pregunta tiene muchos aspectos. Primero, ¿qué significa inmortal? ¿Está hablando usted de la inmortalidad absoluta o admite usted diferentes grados? Si, por ejemplo, después de la muerte del cuerpo subsiste algo que vive aún un cierto tiempo, conservando su conciencia, ¿puede esto ser llamado inmortalidad o no? En otras palabras, ¿cuánto tiempo debe durar tal existencia para ser llamada inmortal? ¿No implica esto entonces la posibilidad de una inmortalidad diferente según los hombres? No digo esto sino para mostrar cuán vagas son palabras tales como inmortalidad y cuán fácilmente pueden engañarnos. De hecho, nada es inmortal. Dios mismo es mortal. Pero la diferencia entre Dios y el hombre es grande. Y naturalmente Dios es mortal de manera diferente a la del hombre. Sería mucho mejor sustituir la palabra inmortalidad por las palabras existencia después de la muerte. Contestaré entonces que el hombre tiene posibilidad de existencia después de la muerte. Pero la posibilidad es una cosa y la realización de la posibilidad es otra. Examinemos ahora de qué depende esta posibilidad y lo que significa su realización. Gurdjieff resumió en pocas palabras todo lo que ya había dicho sobre la estructura del hombre y del mundo. Reprodujo el esquema del rayo de creación y el de los cuatro cuerpos del hombre pero con respecto a los cuerpos del hombre introdujo un detalle que no había dado antes. Recurrió otra vez a la comparación oriental del hombre con un carruaje, un caballo, un cochero y un amo. Y volviendo al esquema añadió. El hombre es una organización compleja. Está formado de cuatro partes que pueden estar conectadas, no conectadas o mal conectadas. El carruaje está conectado al caballo por las varas, el caballo al cochero por las riendas y el cochero a su amo por la voz de su amo. Pero el cochero debe oír y comprender la voz del amo. Debe saber cómo conducir y el caballo debe estar adiestrado a obedecer a las riendas. En cuanto a la relación del caballo con el carruaje, debe estar correctamente enganchado. De esta manera, ante las cuatro partes de esta compleja organización existen tres relaciones, tres conexiones. Si una sola de ellas presenta algún defecto, el conjunto no puede funcionar como un todo. Las conexiones, entonces, no son menos importantes que los cuerpos. Al trabajar sobre sí mismo, el hombre trabaja simultáneamente sobre los cuerpos y sobre las conexiones. Pero se trata de dos clases de trabajo. El trabajo sobre sí debe comenzar por el cochero. El cochero es el intelecto. A fin de poder oír la voz del amo, ante todo el cochero, no debe estar dormido. El cochero se debe despertar. Luego puede suceder que el amo hable un lenguaje que el cochero no comprenda. El cochero debe aprender este lenguaje. Cuando lo sepa, comprenderá a su amo. Pero esto no basta. Debe también aprender a conducir el caballo, engancharlo, a alimentarlo, a cuidarlo. Y a mantener bien el carruaje. Porque no serviría de nada el que comprenda a su amo si no está en condiciones de hacer algo. El amo da la orden de partida. Pero el cochero es incapaz de marchar porque no ha alimentado al caballo. No lo ha enganchado. El carruaje debe aprender a gobernar las emociones. Las emociones siempre arrastran al cuerpo. Este es el orden en que se debe llevar el trabajo sobre sí. Pero fíjense bien. El trabajo sobre los cuerpos. Es decir, sobre el cochero, el caballo y el carruaje es una cosa. Y el trabajo sobre las conexiones. Es decir, sobre la comprensión del cochero que lo une a su amo. Sobre las riendas que lo conectan al caballo. Sobre las varas y los arneses que conectan el carruaje con el caballo es algo totalmente diferente. Sucede a veces que los cuerpos están en excelente estado. Pero que las conexiones no se establecen. Entonces, ¿de qué sirve toda la organización? Como sucede con los cuerpos no desarrollados, la organización total es entonces inevitablemente gobernada desde abajo. En otras palabras, no por la voluntad del amo, sino por accidente. En el hombre que tiene dos cuerpos, el segundo cuerpo es activo con relación al cuerpo físico. Esto significa que la conciencia en el cuerpo astral tiene pleno poder sobre el cuerpo físico. Gurdjieff puso el signo más sobre el cuerpo astral y el signo menos sobre el cuerpo físico. En el hombre que tiene tres cuerpos, el tercero, es decir, el cuerpo mental, es activo con relación al cuerpo astral y al cuerpo físico. Esto quiere decir que la conciencia en el cuerpo mental tiene pleno poder sobre el cuerpo astral y sobre el cuerpo físico. Gurdjieff puso el signo más sobre el cuerpo mental y el signo menos sobre el cuerpo astral y el cuerpo físico, ambos reunidos por un corchete. En el hombre que tiene cuatro cuerpos, el cuerpo activo es el cuarto. Esto significa que la conciencia en el cuarto cuerpo tiene pleno poder sobre el cuerpo mental, el cuerpo astral y el cuerpo físico. Gurdjieff puso el signo más sobre el cuarto cuerpo y el signo menos sobre la unión de los otros tres. Como ustedes ven, dijo, hay cuatro situaciones totalmente diferentes. En un caso, todas las funciones están gobernadas por el cuerpo físico. Este es activo con relación a él. Todo el resto es pasivo. En otro caso, el segundo cuerpo tiene poder sobre el cuerpo físico. En el tercer caso, el cuerpo mental tiene poder sobre el cuerpo astral y sobre el cuerpo físico. Y en el último caso, el cuarto cuerpo tiene poder sobre los tres primeros. Ya hemos visto que en el hombre que no tiene sino el cuerpo físico se puede establecer entre sus diversas funciones, exactamente el mismo tipo de relación que existe entre los diferentes cuerpos. Las funciones físicas pueden gobernar al sentimiento, al pensamiento y a la conciencia. El sentimiento puede gobernar a las funciones físicas. El pensamiento puede gobernar a las funciones físicas y al sentimiento. Y la conciencia puede gobernar a las funciones físicas, a los sentimientos y al pensamiento. En el hombre que tiene dos, tres y cuatro cuerpos, el cuerpo más activo es también el que vive más tiempo, en otras palabras, es inmortal en relación a un cuerpo inferior. Dibujó de nuevo el diagrama del rayo de creación y al lado de la tierra colocó el cuerpo físico del hombre. Este es el hombre ordinario, dijo. El hombre número uno, dos, tres y cuatro. Solo posee el cuerpo físico. Cuando este cuerpo muere no le queda nada de dicho cuerpo. El cuerpo físico está compuesto por elementos terrestres y con la muerte regresa a la tierra. Polvo es y el polvo volverá. Para un hombre de este género es imposible hablar de ninguna clase de inmortalidad. Pero si un hombre posee el segundo cuerpo, colocó el segundo cuerpo en el diagrama paralelamente a los planetas, este segundo cuerpo está formado por elementos del mundo planetario y puede sobrevivir a la muerte del cuerpo físico. No es inmortal en todo el sentido de la palabra porque después de un cierto tiempo muere a su vez. Pero en todo caso no muere con el cuerpo físico. Para un hombre que posee el tercer cuerpo, colocó el tercer cuerpo en el diagrama paralelamente al sol, este cuerpo compuesto de elementos del sol puede existir después de la muerte del cuerpo astral. El cuarto cuerpo está formado por elementos del mundo estelar, es decir, elementos que no pertenecen al sistema solar y por consiguiente, si se ha cristalizado dentro de los límites del sistema solar, no hay nada dentro de estos límites que pueda destruirlos. Esto significa que un hombre que posee el cuarto cuerpo es inmortal dentro de los límites del sistema solar. Ahora ven por qué es imposible contestar la primera intención a la pregunta ¿Es o no inmortal el hombre? Un hombre es inmortal, otro no lo es. Un tercero trata de llegar a ser inmortal. Un cuarto se imagina ser inmortal. Y sin embargo no es sino un pedazo de carne. Varias conversaciones que mantenía Ouspensky con Gurdjieff y con el grupo giraban alrededor de la idea del milagro y del hecho de que el absoluto no puede manifestar su voluntad en nuestro mundo, que esta voluntad se manifiesta solamente bajo la forma de leyes mecánicas y que ella misma no puede manifestarse en violación a estas leyes. Alguien recordó una anécdota bien conocida pero poco respetuosa en la que pudimos ver al instante una ilustración de esta ley. Se trataba de la historia del viejo seminarista que en su examen final no comprendía todavía la idea de la omnipotencia divina. Bien, denme un ejemplo de alguna cosa que el señor no puede hacer, dijo el obispo examinador. Es muy simple su eminencia, contestó el seminarista. Todos sabemos que ni el señor mismo puede ganar a un as de triunfo con un dos ordinario. Nada podría ser más claro. Había más sentido en esta tonta historieta que en mil tratados de teología. Las leyes de un juego son la esencia misma del juego. La violación de estas leyes destruiría el juego entero. Es tan imposible que el absoluto interfiera en nuestra vida y sustituya con otros los resultados naturales de causas accidentalmente creadas por nosotros o fuera de nosotros como que un dos le gane al as de triunfo. Dur-Genev escribió en alguna parte que todas las oraciones ordinarias pueden reducirse a esta Señor, haz que dos y dos no sean cuatro. Esto es lo mismo que al as de triunfo del seminarista. En otra ocasión hablaron sobre la luna y su relación a la vida orgánica sobre la tierra y uno de nosotros encontró un excelente ejemplo para ilustrar esta relación. La luna es la pesa de un reloj de péndulo. La vida orgánica corresponde a su mecanismo que es puesto en marcha por las pesas. Las pesas jalan la cadena que pasa alrededor de la rueda del engranaje que pone en movimiento las pequeñas ruedas del reloj y sus agujas. Levántese la pesa y el reloj se detendrá inmediatamente. Asimismo la luna es una pesa gigantesca suspendida a la vida orgánica y que la hace andar. Sean cuales fueran nuestros actos buenos o malos, inteligentes o estúpidos todos los movimientos de las ruedas y de las agujas de nuestro organismo dependen de esta pesa que continuamente ejerce su presión sobre nosotros.